Siempre he apoyado lo que es la televisión de la República Dominicana, desde que estoy viviendo allá en la República Dominicana y aún estando aquí en los Estados Unidos, siempre me enorgullece el por lo menos tener ese contacto de ver qué es lo que pasa en la televisión dominicana. Que a pesar de que a mucha gente no le gusta, porque la televisión dominicana no es la mejor televisión comparada con la televisión por cable, pero esa es nuestra televisión. Este canal de televisión en el cual nosotros vamos a estar viendo televisión es Teleunión, un canal de televisión que se encuentra ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, uno de los primeros canales de televisión de UHF. Y yo fui testigo ocular, fui televidente de ese canal Teleunión cuando inició sus transmisiones de prueba en la década de los 90, cuando Anthony Marte, después de estar en el canal 7 Cibao, decide volar con a la propia y crear ese proyecto que hoy en día ya tiene casi 30 años, creo que 28 años. Vamos a ver a continuación qué se mueve por los premios de Teleunión, Televisión Internacional, que ese es su eslogan. Ahí vamos a ver, mire, a propósito de Anthony Marte, ese es Anthony Marte, señores, wow, ay mima, señores, los años no perdonan, miren Anthony Marte, vamos a ver a Jesús, mira, y son dos canales de televisión que yo tiene y la estación de radio, y ese es el grupo Can, y yo tengo su portal de internet, ya en otra ocasión visitaré su portal de internet, contigo, ellos tienen su aplicación, pues yo creo que esa aplicación es para la República Dominicana, porque yo no le he visto aquí, mira, mira, la inteligencia artificial la están usando también aquí que el señor para que vea está usando la inteligencia artificial señor y si usted no lo que va a mover para atrás esa chica que aparece hablando es de un programa del interior de una plataforma de inteligencia artificial ella es no es ya es inteligencia artificial pero también yo no veo nada malo en eso eso está bien que se te usó la tecnología qué bueno que yo tengo una tecnología eso no hay nada malo señores telemicro ya tienen una presentadora de noticias en que yo por cierto le voy a hacer una vídeo reacción uno de estos días estén atentos a eso porque tele unión no puede hacerlo tele unión lo puede hacer porque no eso eso es estar a la vanguardia eso es darle utilidad a la cosa eso es ser útil para que vaya aparte que no se ve nada más comunicación es el poder de la comunicación que la gente está preguntando qué significa qué significa comunicación can y es ahí lo dice clarito llevando el centro de comunicaciones antony martes para que la gente no me pregunta de qué se trata por cierto dominica hay algo más que ustedes no sabían y es que aparte de esos medios de teleunión megavisión clave 95 y ahí las otras emisoras que ellos presentaron en una ocasión que antony martes llegó a tener una estación de televisión en nuestro en nuestro hermano país de haití que creo que fue por el canal 8 eso en el pasado yo creo que eso parece que no sé quizá no funcionó no funcionó pero ahora porque yo porque antes lo mencionaba que él se puso de que hay a expandir la señal por el canal 8 un canal totalmente en haití parece que no funcionó eso pero de toda manera es para que la gente lo sepa eso son los medios y estamos viendo el imponente monumento a los héroes de la gestación y estamos viendo la chica de inteligencia artificial ahí es para señores que bueno mi país está usando inteligencia artificial eso es bueno eso es positivo además también eso le ayuda ahora tenemos un anuncio de de norte más saludos a través de nuestros agentes de servicio al cliente puedes pedir la actualización de tus datos para obtener los siguientes beneficios tener una comunicación ese anuncio debe dar risa señores porque yo digo si no se va la luz no deberá dar risa de ver a poder hacer sentir bien a la persona verdad porque verdad no nos ponemos tampoco a hacer sentir mal a nadie porque verdad por eso mismo pero si se va mucho la luz ahora mismo por estos precios de santiago y del cibao web formaciones de la empresa de manera correcta y al tiempo pertinente obtendrás un trato más personalizado en el seguimiento de tus solicitudes a mira que son distintas para la mejora de más se dijeron y sonríes o espérate para atrás señores esto de estar viendo televisión te está viendo lo que se mueve en los comerciales uno encuentra cosas agua de patra está hoy para atrás había la idea de vida de la 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 que ha llegado y que ha realizado en lleva seguimiento de tus solicitudes que para participar así verás eso yo quise ver atención el mundo es y es y es un cienso que yo estoy haciendo relajito a él no te estoy poniendo famoso a él y para hacer lo que íbamos a continuar con el ancho antes de que después tiene su página web el número de contacto con el personal que está trabajando en la queja que yo tengo desde el norte en el sistema online está por las nueve sí pero yo te están por el suelo de ese sistema está más caído que ha abierto así que póngase la pila de norte ese sistema online que ustedes tienen los otros diatos para pagar la lana de la luz es un maldito choque que usa el whatsapp señores donde poder mí se señores modernices esa vaina de que está usando whatsapp sí para que tú tienes servicio en línea o que la gente o que la gente tiene el uso de whatsapp también fantástico pero si también tiene el servicio de línea en ese maldito servicio de línea activos señores como es posible que en el interno durante horas laborables nos relaje señores qué bello en mi país será que esa mujer esa mujer es de inteligencia artificial o es real me parece informaciones de este primer bloque bienvenido a este tiempo de verdad y estaremos hablando no puede ser que esto sea inteligencia no 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 espera tu momento espera de la noche no 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 yo tengo yo tengo que yo tengo que yo le voy a prometer que iba a ser mundo noticias a qué hora quedan al mundo noticias porque tal me parece que todo esto es inteligencia artificial que estoy viendo aquí espérate y ahora que pasa el mundo mundo noticias y hay programas que es que hacen eso que pone gente de verdad mira 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 con distintas vestimentas y señores y medio de la noche por tele unión de ocho y menos yo voy a tener que ver ese programa yo voy a tener que ver ese programa no yo voy a tener que ver ese programa y señores a petición de alguien una persona me estaba me escribió los otro día me escribió ahí en los comentarios sobre un noticiero radial muy antiguo y muy famoso de la ciudad de santiago y aquí le vamos a presentar precisamente el anuncio de la situación mundial para usted estar informado de las principales noticias locales e internacionales de lunes a viernes sintoniza su informativo de radio la situación mundial la situación mundial en sus dos emisiones por la situación mundial señores son media hora eso no es de ahora si ustedes creen que soy transmitido por una gran cadena de estaciones de radio yo no sabía que estaban como radio me informan lo que tenía que hacer una cadena radial pero también de doce a una hora nada más de siete a ocho de la mañana y de doce a una de la tarde y donde tenían otro otro bloque en hora de la tarde pero aparentemente ellos tienen esos bloques la situación mundial el informativo que escucha y representa tus necesidades y las del pueblo ha llovido mucho en este noticiero fue que se también uno sería conocer también ramón de luna la leyenda de las radios y de la televisión de santiago de la república dominicana ramón de luna yo no sé si está me imagino que está si está vivo no está vivo pero ramón de luna y fue en ese programa de la situación mundial a propósito de que me preguntaron hey y todavía se sigue pasando en el la situación mundial y la situación mundial se sigue pasando por la radio eso está bueno para que ustedes vayan vamos a seguir corriendo hay cuantos recuerdos estaba esperando yo estaba esperando a las dos y treinta y a las siete y treinta de la noche y lo pasan por tele unión y yo creo que yo tengo por ahí grabado esa lotería de aquí lotería yo no entiendo una lotería internacional y cómo eso funciona la república dominicana ojalá que alguien me explica a mí cómo funciona eso m por nuestra página de facebook pero aquí en los estados sonido yo no he visto esa baila de aquí lo que se usa mira philipsburg lotería de 2 la mejor manera de ganar yo creo que eso es la lotería de otras cosas las antillas menores en nuestras redes sociales el país está lleno de la gente y cipo de lotería no teca es noto real la ley sa en la primera la segunda la tercera y ahora tenemos de que aquí lo que deberán sacar un canal de televisión que la madre pura lotería el diente es el país que más lotería tiene y mira cómo viven la gente esta es otra emisora de radio punto digital FM vamos a poner un poquito ahí dame yo a vocear transmite la estación H I A T y esta baila radio universal y eso se ve en Santiago la república dominicana que tiene que ver 60 años wow 60 años radio universal más de 28 años transmite explícame radio otra vez se me cae el micrófono voy a tener que poner micrófono en otro lugar que voy a tener que poner un audífono con micrófono porque cada vez que yo me muevo tumbo el micrófono entonces yo quiero hacer la pregunta que tiene que ver ese anuncio de radio universal explíqueme yo creo que me explique que tiene que ver radio universal con será que Anthony Marte tiene cierto se es amigo de los dueños de radio universal ahora es la verdad acaso ese emisor de radio universal se oye en Santiago póngame en los comentarios si esas emisoras se oyen en Santiago digo a las personas que oyen radio lo que todavía están oyendo radio os pregunto a las personas que todavía siguen escuchando radio porque yo sé que la generación actual no oye radio ok vamos a seguir viendo y a continuación vamos a ver un anuncio de teleunión más de 28 años transmitiendo contenido estamos viendo parte de los programas las figuras más reconocidas del país yo quiero tratar de aprender a hacer ese efecto yo tengo que aprender a hacer ese efecto televisión internacional televisión internacional 28 años ok señores y ustedes están viendo ya ya el bon para ir y de teleunión saber vamos con el teléfono teleunión ahí estamos viendo televisión internacional todavía siguen yo teniendo ese bon para ir y que yo creo que yo lo tengo puesto ya individual por el canal de youtube de juan cárdenes así que yo tengo ese bon para ir para que lo quiera ver totalmente completo qué interesantísimo recorrer este canal de televisión de Santiago me sentí un poquito emotivo wow la situación mundial cuánto ha llovido con la situación mundial ahora yo no entiendo lo de lo del radio universal que tiene que ver con teleunión no sé qué tiene que ver eso con teleunión oye 29 años 28 años pues yo pensaba que esto tenía más tiempo de ahí porque yo recuerdo que fue al principio de los 90 bueno quizá están contabilizando otras cosas de todas maneras señores que bueno que llegamos ya hemos llegado ya a la conclusión de este recorrido que hicimos en el mes de junio esto fue grabado el 30 de junio del 2024 y eso fue lo que se movió por teleunión eso fue entre programas cuando se terminó un programa y comenzó otro es la única ocasión en que yo puedo captar esos anuncios de teleunión porque usualmente en la mayoría de los canales de UHF ellos no ponen anuncio de la programación del canal sino entre programas no lo ponen en medio de dentro de un programa porque cada programa por cuestiones de arrendamiento de espacio ponen otros anuncios y otras cosas así que qué bueno es volver a recordar ahí tuve la oportunidad de ver a Antonio Marte señores los años son los años señores pero son los años pero ahí está teleunión televisión internacional después un día de todo vamos a ver si visitamos a su canal hermano de Megavision qué bueno señores es recordar qué bueno es ver cómo ese canal ha ido evolucionando y yo voy a investigar con respecto a ese noticiero porque me da la sensación de que ese noticiero es con inteligencia artificial con presentadora de inteligencia artificial lo cual eso es algo novedoso entonces no solamente Digital 15 tiene un noticiero con una presentadora de inteligencia artificial también tenemos a teleunión yo voy a confirmar eso o que alguien me lo confirma allá abajo y después le voy a hacer una reacción no está bien que estén utilizando la tecnología eso es muy importante aunque me gusta esta porque le cambia por lo menos a esta le cambia la ropa a la de telemicro parece que la mantienen con la misma ropa la pobrecita pero qué vamos a hacer yo después le voy a hacer una reacción a la de telemicro de toda manera qué bueno que ustedes hayan disfrutado de este recorrido por aquí de teleunión televisión internacional que en Lensibao por los precios de Santiago se ve por el canal 16 y a través de los servicios de telecables se ve en diversos canales me dicen que se ve por el 45 otro me dice que se ve por el 10 otro que se ve por el 18 no sé y también que la unión se ve a nivel vía satelital no sé en qué satélite se encuentra creo que en el satélite satmex yo tendría que confirmar bien en qué satélite ellos están confirmados para y creo que se está viendo en Puerto Rico en un canal digital en uno de esos subcanales digitales de Puerto Rico si para que ustedes vean el canal ha estado ahí en viento en popa como unos resilientes que son como unos verdaderos guerreros levantando el orgullo de Santiago desde Santiago para todo el mundo ese es Teleunión Televisión Internacional y espero que hayan disfrutado ustedes de este recorrido ya lo dije al principio y si quieren ver este y otro tipo de videos le recomiendo a que se queden viendo los siguientes videos que le pongo aquí entre el medio yo estoy entre el medio de dos videos dos videos más o menos parecido de Teleunión de otros canales en la cual yo le he hecho el tratamiento de viendo televisión por lo pronto nos vemos en estos siguientes videos espero que hayan disfrutado de este recorrido que le hicimos a Teleunión Televisión Internacional de Televisión Internacional